Buenas hoy para el canal de Mafia, lo dejamos después de robar la caja fuerte del fiscal, dejamos a Salvadore, al italiano abre cajas en su casita, y empezamos vídeo, un gran acuerdo. Uy, están en quiebra. Ja, ja, ja. Al final acabó con la nariz reventada. ¿Le pagaste la cuenta? Por Dios, no, pero lo saqué a Rastras de allí, y lo llevé a un restaurante para que se le pasara la cogorza. Estuvimos hablando, y resultó ser un paleto de Kentucky llamado Gates. ¿Alcohol casero? Qué va. Mejor. Su padre es dueño de un par de destilerías, y adivinad a quién le venden exclusiva por aquí. Sí, Morelo. ¿Y querrá romper el contrato? Ah, sí. Me lo estoy metiendo en el bolsillo. Esta noche traerá otro cargamento, pero sus hombres ya saben lo que tienen que hacer. Todo lo que tenemos que hacer es que parezca un asalto. No sé yo, Polly. ¿Confías en ese tipo? No le tiene ninguna estima a Morelo. Y tampoco tenemos más opciones. Pronto se nos acabará el negocio, jefe. ¿Qué opinas, Tom? Hay que sustituir al canadiense. Si Polly se fía de este Gates, me apunto. ¿Dónde será? En el aparcamiento grande del centro. Está bien. Bien. Pero será mejor que no perdáis el tiempo esta vez. Llévate a Carlo y al pequeño Bill. Claro, jefe. En cuanto tengas el camión, ven directo aquí. No le decepcionaremos. ¿Hola? ¿Qué ha pasado aquí? Se acaba de bloquear el audio. ¿Se acaba de bloquear el audio del juego? ¿Ahora? ¿Qué había pasado? Espectacular. Un momento de gloria, ¿eh? Por fin eres uno más. Mira, yo paso más tiempo con el don que todos vosotros juntos. Claro. ¡Claro! Esperando en el coche hasta que se trajine a su querida. ¡Huegada! Si no quieres que vaya, es igual. Me quedo. El jefe no se enterará. No. Te vienes porque así lo manda el jefe. Tienes cara como de ir a una cita. No quiero que Gates nos tome por inútiles. ¿Y por qué se la tiene jurada a Morello? La primera vez que Gates trajo sus camiones, Morello decidió cambiar las condiciones. Fue personalmente a partirle la nariz en el proceso de renegociación. Como Morello sepa que estamos metidos, le partirá algo más que la nariz. Por eso haremos que parezca un atraco. Después irá corriendo a su padre a contarle que le robaron a punta de pistola. Convencerá al viejo de que Morello es incapaz de proteger la mercancía. Ahora tendrán que buscarse un nuevo cliente y ahí es donde aparecerá un tipo de fiar llamado Salieri. Este plan hace aguas, Tom. Ya me lo contó Paul y ayer y cada vez va a peor. Oye, ¿te ha dado el jefe algún trabajo serio o solo le llevas en coche? Pues deja ya de sacar punta a todo y cierra la puta boca. Vale, para ti la perra gorda. Pero cuando Morello os dé para el pelo, no me lloréis. ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Eh, dejadlo ya. ¡Ah, cuidado! La que le he dado. Eh, dejadlo ya. Por Dios. Vale. Hago muchos negocios por aquí. El vigilante no pide mucha pasta. Y siempre cierra hasta que termino. Vale, aquí estamos. Gates está esperando arriba. Vale. Se escucha como mal el audio. Está como bogeado, eh. Despejado, parece. Quien tiene coche, tiene trabajo. De nueve a cinco, esto está vacío. Bueno, tenemos trabajo y aquí estamos. Y menudo trabajo. ¿Algo más? No entiendo lo que ha pasado el audio. Está todo como siempre. ¿Qué debamos saber sobre Gates, Poli? Solo que tiene la nariz reventada y un cargamento de buen material. Como nos gusta. Como nos gusta. Aparca ahí. ¡Poli! ¡Me alegro de verte! Sí, lo mismo que Gates. Bueno. Espero que tengáis buen gusto para el whisky. No soy el experto aquí. ¿Tommy? Sí, está bien. El primer pongo. Si impresiones al don financiará más. Y cada una será más generosa que la anterior. ¡Vamos a ser ricos, muchachos! Sí, es un honor hacer negocios con gente honesta como don Sally. ¡Mandarle un saludo de mi parte! ¡Descuida! Ahora concluyamos... Mala pinta, eh. Mala pinta. ¡No, no! ¡Está bien! ¿Qué? Te dije que tenía que parecer un robo de verdad. Se me va a quedar deformada cuando acabe el negocio en esta ciudad. Ah, tranquilo, amigo. Con toda la pasta que te vas a sacar podrás comprarte una nueva. Mala pinta, eh. ¡Tiene que ser戒uoso! ¡Tiene que ser戒uoso! ¿Y a estoskovados quiénes son? ¡Tiene que ser戒uoso! ¡Tiene que ser戒uoso! ¡Venga! ¿Ahora? Antes se me había bogeado. Carlos, conmigo, muerto no sirves de nada. Tommy, búscalos. Esto no se ha terminado. ¡Vamos, te cubriré! No pasa nada. O sea, pienso que eso es una pena. Vale, a ver. ¡Vale, a ver! Hay un montón, ¿no? ¡Vale, a ver! ¡Vale! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¡El camión no puede pasar por aquí! ¡Hay que apagar eso! ¡Busca un extintor o algo! ¡El sistema contraintencios! ¡Tenemos que activarlo! ¡Debe de haber una válvula en alguna parte! Sí, está aquí dentro, espera. ¿Cómo podemos pasar por aquí? Espera. ¿Qué hay un tío ahí? ¡En serio! ¡Vale! Naditas y vida. Antes que la válvula. Venga. ¿No puede abrir por aquí? Por aquí, vale. Aquí ya está bajando el camión. ¿Sois tontos o qué? ¿Dónde cojones estás escondido? ¿Dónde cojones estaba escondido? ¡Comeos, señor! ¡Criando! ¡No puedo creer que sí yo vivo! ¡Síguenos de cerca! ¡Conozco a Moreno! ¡Otra soltando a sus perros! ¡Una jauría! Esto está como boca aún, ¿eh? Esto está como boca aún, ¿eh? El de seguridad muerto. Venga, pues hasta el almacén que hay que ir. Venga. Lo sabía. Tenemos a más encima. Vale. Paremos a unos cuantos. ¡Dales donde les duela! ¡Me ha dado! ¡Dalmelo de encima! Venga. sigaos al camión un morelo ha enviado más matones hay otro coche detrás del camión ala aparcado a ese hay que ir por ese madre mía vendrá bien venga al suelo vamos con él pegaditos ya no viene más nos hemos perdido gracias a dios vámonos a casa a ver que tenemos pues el alcohol a ver no ha salido según lo previsto pero tenemos el alcohol si y esta noche tu y yo vamos a tomarnos unos cuantos tragos nos lo hemos ganado del 38 nos dispararon los de Moreno si jefe nos hemos encargado y el chaval de quien está aquí le han metido un balazo en el hombro pero es fuerte como un toro se largó en cuanto nos libramos de los matones de Moreno esa bala le dará a Gates fuerza para convencer a su padre de cortar con Moreno bien veamos si este matarras ha merecido la pena excelente negociaré los detalles con Gates padre con este whisky de Kentucky en nuestras manos volveremos a lo grande buen trabajo estoy orgulloso orgulloso de todos saludo saludo bueno 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 que capitulo book un gran acuerdo vale pues lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado like y suscribiros si estáis y hasta la próxima chao chao